Tomar palacio de gobierno, en acto pacífico, entras a palacio, camina, no hay un policía que le va a poner resistencia, los useres de Junín no se van a poner al frente, la gente va a estar caminando y lo saca sin pijamas a gas. Y de repente llegamos al 28 de julio y no hay gobierno, eso puede pasar y si es así, ¿quién va a gobernar el Perú? El nuevo presidente del Congreso y tendrá que invocar a nuevas elecciones, quizás esa posibilidad también hay que pensar, o sea, tenemos que tener un plan B. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!